La salud del pueblo dominicano es nuestra prioridad, esto dice Gonzalo Castillo en este mensaje de solidaridad a todos los dominicanos y Gonzalo pues toma medida ante el coronavirus, creo que ha suspendido todas las actividades, vámonos allá señor director con el videíto que usted tiene ahí en carpeta, lo que más me gusta es compartir con la gente, pero ante la llegada del coronavirus he decidido suspender algunas actividades de campaña como eventos masivos, caminatas y caravanas, además limitar las reuniones a no más de 20 personas, seguiremos comunicándonos a través de las redes sociales, la televisión y la radio. El coronavirus es un tema serio, por eso sigamos fielmente las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y demás autoridades para evitar contagios y salir de esta crisis de salud que afecta a nuestro país y al mundo. Cuando los dominicanos trabajamos como un solo equipo, cuidándonos los unos a los otros y con Dios por delante podemos vencer cualquier dificultad. Que Dios me le bendiga. Gracias. 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 Gracias.